Seguimos con Portal UNCE, estamos aquí en la nota de la semana con Pablo Saavedra Suárez. Bienvenido Pablo. Muchísimas gracias. Él es ingeniero civil, egresado de la UNCE y ha venido a contarnos acerca de un proyecto sustentable para recubrir techos arquitectónicamente, lo que conocemos como techos verdes. Vamos a hablar un poco de confort y también de la eficiencia de los recursos naturales para atender una de las realidades muy características del norte argentino y de Santiago que son las condiciones climáticas. Así es. Entonces, contame más o menos de qué se trata tu trabajo con el que te has egresado de ingeniero y qué son los techos verdes. Bien, bueno, los techos verdes básicamente consisten en una técnica de implantación de vegetación en las cubiertas de las edificaciones. ¿No es cierto? Consiste, si bien es cierto, primero vienen unas capas de diferentes materiales que son los que cuidan la estructura, le sigue un paquete que se llama sustrato, que tiene que ser alivianado para que se entienda más fácil la tierra en la que tendría que estar la planta y encima la vegetación. La vegetación puede ser de diferentes tipos, ¿no es cierto? Lo que se busca es que tenga un rendimiento comprobado en la climatología de Santiago. Ajá. Básicamente sería recubrir los techos de los edificios, de las casas con vegetación. Exacto. Básicamente sería eso, lo cual trae muchísimos beneficios, ¿no es cierto? Beneficios desde lo económico hasta lo ambiental. Hay diferentes tipos de vegetación, las cuales tienen que ser o tienen que tener un rendimiento comprobado en el clima santiagueño, ¿no es cierto? No podemos traer especies de afuera. Tienen que ser especies autóctonas. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay tres básicamente con las que se han trabajado. La información ha sido brindada por gente del INTA, ¿no es cierto? Y de profesionales de aquí, de la universidad. De una facultad diferente a la mía, pero que han colaborado con el trabajo. Y son tres, el vinagrillo, más comúnmente conocido así, el pasto búfel y las portulacas. Lo que tiene de interesante esto es que son plantas que se desarrollan muy bien bajo estrés hídrico, es decir, ante falta de agua, que es lo que tenemos normalmente en Santiago, y que no hace falta, para ser un poco más claro, sembrarlas, sino que los pájaros y el viento se encargan de hacer todo. Uno tiene que darle las condiciones necesarias o ideales para que crezcan y crecen solas. ¿Vos propones en tu trabajo cómo instalar estos techos verdes, estas cubiertas, digamos, en los techos? Sí, en cuanto a la instalación hay diferentes tipos. Cada fabricante tiene su método, ¿no es cierto? Lo que hago en el trabajo es sugerirlo, sugerir una metodología, pero llevar a números o contabilizar los beneficios que esto genera. Los beneficios en ahorro energético, principalmente como hemos hablado en el verano, y haciendo énfasis en el uso del aire acondicionado, cómo llegar al confort térmico de las personas, reduciendo, como decíamos, el uso del aire acondicionado, utilizando ventiladores nada más, y después el resto de los beneficios ambientales, es decir, producción de oxígeno, reducción del dióxido de carbono. Y a nivel urbano, de medio ambiente. Exacto, reducción de partículas, y también tiene un papel muy importante en las inundaciones. Para que se produzca una inundación es necesario cantidad de agua y el tiempo, un tiempo corto. A la cantidad de agua no lo podemos manejar, es algo natural, pero el tiempo sí. O sea, lo que hacemos es retardar el tiempo en el que una gota cae sobre una cubierta y llega hacia el cordón cuneta, digamos, que es donde se produce la inundación. Entonces, al retardar eso con estos techos verdes, prácticamente nos olvidaríamos de las inundaciones, principalmente en el centro de la ciudad. Bien, ¿se podría instalar, digamos, en el casco céntrico de Santiago estos techos verdes que favorecen el medio ambiente? Exacto, sí, el trabajo está centrado en el microcentro de la ciudad. Entre las cuatro avenidas principales, era un total de 92 cuadras, entonces sobre esas 92 cuadras se llevaba adelante el trabajo. Pablo, si bien esto es un trabajo que viene a ser como un requisito, ¿no?, para egresarte, ¿ha habido o has charlado con algún organismo que esté interesado en financiar o en poner en práctica este proyecto en la ciudad? En cuanto a organismos, no, lo que sí he puesto en conocimiento o a disposición de la municipalidad, todo este estudio, todo el trabajo que he llevado adelante, con unos agregados en cuanto al tema de peatonales, de transporte y demás, todo con el mismo fin, elevar la calidad de vida de las personas, de los santiagueños en este caso, y también amigarse un poco con el ambiente, cuidarlo y mejorar en esos ámbitos. Bien, y si bien sos ingeniero civil, estas cuestiones del medio ambiente las tienes muy en cuenta, coméntame más o menos, bueno, dentro de tu trabajo en la actualidad, ¿cómo lo ves aplicado a las urgencias del medio ambiente en tu profesión? Bien, bueno, actualmente estoy trabajando en una obra vial y hay una cierta tendencia, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos hacia ir al cuidado del ambiente. Estamos en un momento en el cual creo que ya no es una opción, sino es una obligación. Y una urgencia. Exacto, todo, esto no distingue a quién afecta y a quién no, esto es a todos por igual. Entonces creo que es un momento en el cual hay que prestarle muchísima atención y de a poco, probablemente tendría que ser un poco más rápido, pero se va prestando la atención y brindando herramientas y conocimiento sobre todo, que es lo importante. Vos te estás formando, estás haciendo un posgrado, ¿no es cierto? Sí, en este momento estoy haciendo un posgrado en gestión del desarrollo sostenible y bueno, trata esta temática en la parte económica, en la parte ambiental y también en la parte social. Es decir, busca la conjunción de estas tres áreas, generar un solo beneficio, manejando los recursos de una forma sustentable. Bien, bueno, esperamos que en un futuro no muy lejano se pueda poner en práctica este proyecto que ha surgido justamente de la universidad pública y de tu condición de ingeniero y por egresarte en una universidad pública. Espero que se pueda poner en práctica. Ojalá, ojalá sí, la universidad me ha brindado todas las herramientas necesarias, incluso de sobra, para poder desarrollarme como ingeniero y para poder elegir este tema, ¿no es cierto?, que tiene un interés particular y generar conocimientos, estudios y demás. Bien, bueno Pablo, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Muchas gracias y esperamos que vuelvas pronto para comentarnos de más proyectos. Perfecto, cuando quieran, estoy disponible. Bueno, así terminamos esta nota de la semana, seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte.